Decirles que repudiamos todo lo sucedido hoy en el servicio ferroviario. Quiero contarles que esto se originó a propósito de una decisión que tomamos, que es colocar cámaras de filmación en las cabinas de los motorman. Que esto no era un hecho aislado ni es un hecho aislado, es parte de un proceso de mejoramiento en la seguridad de este servicio público. En el día de ayer, cuando la formación número 11 de la línea Sarmiento estaba a punto de salir a prestar servicio y era la primera formación que tenía este dispositivo, es decir, esta cámara filmadora en la cabina del motorman, nos encontramos con que en el taller de Castelar no la dejaron salir y amenazaron con un paro. Hoy cumplieron con esa medida en un paro salvaje, sorpresivo, sin ningún tipo de motivo, sino únicamente con el motivo de impedir que sigamos avanzando en un proceso que tiene como objetivo mejorar la seguridad fundamentalmente de los pasajeros y también de los trabajadores. A la tarde hemos visto hasta recién como grupos organizados, delincuentes, llamémoslo por su nombre, delincuentes, provocaron destrozos e impidieron que miles de argentinos molestos por la situación pudiesen volver a su casa con total tranquilidad. Nadie que quiere volver tranquilo a su casa lo hace con bidones de nasta, ni perjudicando aquello que es de todo. Los incidentes fueron intencionales, no tienen ninguna duda, con solamente mirar la televisión, no hace falta revelar más datos que esto. Responsabilizamos por lo ocurrido claramente al gremio de la fraternidad y a su titular, Omar Maturano. Mañana vamos a presentar una denuncia penal por violación al artículo 194 del Código Penal, en el juzgado de turno. Creemos que Maturano y el Sindicato de la Fraternidad entorpecieron el normal funcionamiento de un servicio tan importante como el servicio ferroviario.